El problema no es sin un tramo. ¡Hagamos algo positivo! Si no, buscar a alguien que quiera actuar. Si alguien se mete conmigo, yo me meteré con él. ¿Le vas tu placa? Sí. Ahora vas armado. ¡Manos arriba! ¡Quedan detenidos! Ustedes son intocables, ¿verdad? Nadie les puede tocar. Les aseguro que se puede tocar a cualquiera. Muy bien. Llévalas a la estación. Si ocurre algo, dispara enseguida. ¿Comprendido? Y te diré algo más. Has provocado un combate de boxeo. Espera hasta que acabe el combate. Solo quedará un tipo en pie y así sabrás quién ha ganado. Dime, tenés cuidado. Como si fuéramos ratones. ¡Quiero irle, malón! Voy a empezar la batalla. ¡Quiero ir a Capone! ¡Este hombre puede acusar a Capone! ¡Este hombre puede meter a Capone en un reje! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿No puedes hablar con un arma en la boca? No apruebo sus métodos. ¡Claro! Usted no es de Chicago. ¡Quiero que encontréis a ese niño bonito de Elion Neff! ¡No quiero muerto! ¡Quiero a su familia muerta! ¡Quiero que encontréis a ese niño bonito de Elion Neff! ¡Quiero que encontréis a ese niño bonito de Elion Neff! ¡Esta, esta, esta! La del vaquero. Paragon Pichus presenta una película de Brian De Palma. ¡Pero en un cielo! ¡Eje que me ha dado una sentencia que me ha dado a defender! ¡Me he convertido en lo que me ha criado y estoy contento de haberlo hecho! ¡No tienes nada! ¡Nada! ¡Y si fuera su nombre lo hubieras hecho ahora! ¡Nunca dejes de luchar hasta que se acabe la batalla! Los incontables de Elio Pichus. ¡Gracias!